Ya está aquí Omar Martínez, el lobito con calzoncillo guinda y Héctor Landaverde con pantaloncillo rojo. El referee en esta ocasión se da Alfredo Uruzquieta. Vaya pelea que nos espera Héctor Landaverde portando esta imagen tan representativa para muchos de San Judas Tadeo. Lobito muy concentrado, igual tuvimos la oportunidad de platicar con él en la semana. Son muchas semanas de trabajo, son muchos esfuerzos, levantarse temprano, estar al pendiente. Y nos vamos con esta contienda a seis rounds, peso mosca. Lobito enfrentando a Héctor Landaverde y no hay estudio. Comienzan desde el inicio a darse con todo el lobito buscando conectar la humanidad de Héctor Landaverde. Le lanza un jack, por poco lo conecta y eso le hubiera hecho mucho daño a Landaverde. Que se están dando con pasión y con orgullo, queriendo ser los mejores esta noche. Representando cada uno, a sus familias, a toda la gente que los apoyó en cada uno de los momentos de la carrera. Lobito Martínez con una mirada profunda, completamente concentrado, tiene la idea clara de ganarle a como de lugar a Héctor Landaverde. No le puede dar y mucho ánimo, conecta ahí con un cruzado Héctor Landaverde al lobito. Y de verdad está el toma y taja, como se están dando. No se están guardando nada desde el primer round. Le está pegando, le está dando con todo a Landaverde. ¡Y la termina! ¡Se acabó la pelea! ¡Lobito! En el primer instante, en los primeros minutos de esta batalla, derrota a Héctor Landaverde. ¡Qué emocionante, qué emocionante, Chucho, lo que hace Lobito! Tirando mucho volado, tirando ópera el jab, intentando hacer daño en las zonas blandas a su rival. Y al final de cuentas, esto da resultado porque en una serie de combinaciones tremendas, increíbles, soberbias por parte de Lobito, logra hacer daño ahí a su contrincante. Y al final de cuentas, se queda con la pelea. Knockout técnico, el referee decide esta batalla, mi queridísimo Chucho. Y luego va al final y le pelea a su esposa. Vemos aquí la repetición. Uno, dos y tres. Y Landaverde no respondía. Activamente el juez hizo lo correcto. Imágenes dramáticas que vemos a través de Vamos Deportes. Estaba una y otra vez. Y Alfredo Urusquieta dijo no más volvimiento para Héctor Landaverde. Así es, así es. Vaya pelea que nos agarra estos dos. También se termina en el primer asalto, pero aquí sí se tundieron con todo, con todo, mi querido Chucho. Y ya está en este momento en el ring para levantar el brazo del ganador, la señorita Ross. Ella es la que estará encargándose junto con el referee y todos los que están arriba de este cuadrilátero. Escuchemos el anuncio oficial. El encuentro terminó cuando el tronometro marcaba un minuto, dos segundos del primer round. Y el vencedor de esta pelea, por nocao técnico, Omar Martínez. Vemos ahí la repetición otra vez de cómo Lobito hizo suyo. Primero con ese uppercut que conectó en toda la humanidad, en esa barbilla donde le duele a todos los boxeadores. Y este toma a Idaca. La mayoría de los golpes del Lobito acertaban y ponían en condiciones, pero críticas, de verdad críticas, a su oponente Héctor Landa Verde. Omar, una victoria más, una victoria muy rápida. Y es que no saliste, no hubo round de estudio, fuiste con todo. Íbamos preparados, gracias a Dios, hicimos un buen entrenamiento. Pues íbamos sabiendo que era un rival difícil, entonces no medimos nada, simplemente hicimos bien las cosas y íbamos preparados para todo. Oye, Omar, cuéntame, un rival que es así no perjudica. Ahora sí que, digamos, tú querías tal vez tirar más golpes, tú querías tal vez hacer una pelea más larga, ¿no perjudica un poco en tu ritmo? Claro que no, cada pelea es importante, cada pelea es fuerte y bueno, se ven los resultados del entrenamiento y cada pelea es mejor para nosotros. ¿Qué viene a cortito plazo para el Lobito? Primeramente, otras peleas a seis rounds y seguir creciendo, gracias a Dios. Un saludo, ¿a quién le quieres dedicar esta pelea? A mi mamá, que no puedo acompañarme, a mis hermanos. Mi novia, que ha estado desde que yo era amateur, Isabel Palacios. Este triunfo es de los dos, es nuestro. Y muchas gracias a la promotora y a mi entrenador, Hugo. Pues ahí está, regresamos contigo, Chucho.